Alrededor de medio centenar de veteranos, militantes, socialistas, onubenses, escargos públicos y orgánicos mayores de 50 años, entre los que se encontraba el ex consejero de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, celebraron en Nerva un encuentro de convivencia. El alcalde de la localidad, José Antonio Ayala, ha sido la persona encargada de dar la bienvenida a la expedición socialista en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal. La verdad es que la emoción que siente uno al ver a tantos compañeros socialistas y a tantas compañeras socialistas, algunos que hacía poco, pero otros que hace mucho que no veía, pues la verdad que la emoción ahora mismo me embarga profundamente, porque ver el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, con tantísimos compañeros aquí, pues la verdad que es muy, muy emocionante. Hoy, pues estábamos todos, si no participando, seguramente invitados al comité director que hay en Sevilla, pero yo desde luego he dicho que no, que me parecía mucho más importante estar con todos los compañeros, que son la historia viva de nuestro partido, de este partido que afortunadamente sigue gobernando en nuestra comunidad y que afortunadamente sigue gobernando en este pueblo, que somos desde que el compañero Pepe Villalba, que me ha dado también una alegría grande verlo por aquí, tomó las riendas de este pueblo, salvo un error tipográfico, como yo digo, que hubo en una legislatura, o ha sido el Partido Socialista el que ha gobernado los designios de este pueblo. Y bueno, pues estamos en este Salón de Plenos de un ayuntamiento, que para nosotros es el edificio más emblemático que tenemos en nuestro municipio, que yo siempre se lo digo a todo el que viene, fijaros que la iglesia está muy cerca y que cuando se construyó esto era muy difícil que una torre civil fuera mucho más alta que la torre de la iglesia. Y aquí, pues eso se da de manera palpable. Además de Montaner, consejero de la Junta de Andalucía entre 1979 y 1994, también han acudido a este encuentro veteranos socialistas como el expresidente de la Diputación de Huelva, Domingo Prieto, el exsenador Antonio García Correa, el exparlamentario andaluz Francisco Sánchez, el exdirector del IFA en Huelva, Félix Soto, la exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Rosa López, el exalcalde de Nerva, José Villalba, entre otros muchos. Todos se han mostrado satisfechos con este tipo de encuentros que sirven para fortalecer afectos y compromisos en un partido al que ofrecen toda su experiencia y del que esperan y desean que se les escuche con más atención. También han mostrado su confianza por continuar siendo la fuerza política hegemónica en Andalucía, aunque reconocen que cada vez es más necesario el entendimiento con otras fuerzas políticas. Todos los que estamos aquí estamos comprometidos con la sociedad onubense, con nuestros pueblos, con Andalucía y con España. Y en ese sentido nos viene muy bien a todos, yo creo que les viene bien también a los que no están aquí con nosotros, porque saben que tienen nuestro apoyo, nuestro impulso y nuestro esfuerzo. Ahora que iniciamos una etapa preelectoral, daremos todo lo que sabemos, toda la experiencia la podremos transmitir y todo nuestro hacer, en la medida en que los errores se nos hayan olvidado, podremos aportar todo lo que sea necesario para que Andalucía y el Partido Socialista sigan creando riqueza y bienestar. Ahora hablaremos del 12 de diciembre, pero antes quisiera un análisis sobre la situación política a nivel nacional. ¿Cómo está habiendo la situación, ese gobierno débil, porque lo es, no sé, nuevas alianzas políticas que se están creando? ¿Cuál es el análisis de Jaime Montaner sobre esa situación? Bueno, yo creo que estamos en un escenario totalmente distinto después de los últimos cambios generados por la crisis del 2008, por la globalización, por la transversalidad de los problemas y por un nuevo concepto de lo que es la lucha de clases, donde ya tiene otra lectura y otras soluciones en la sociedad actual. Yo creo que estamos en un momento donde no va a haber ya mayorías absolutas, donde el Partido Socialista va a nuclear a todas las personas y colectivos que apuestan por una sociedad mejor y ahí tenemos aliados a nuestra izquierda, aliados en el centro, que confiamos que no se escoren mucho a la derecha porque España y Andalucía merecen ser gobernadas por una opción plural, pero liderada por la sensatez y la experiencia del Partido Socialista. O sea, ¿acostumbra uno a esta forma nueva de hacer política o va a quedar marginado? Sí, yo tengo la experiencia de haber gobernado en el primer gobierno preautonómico de Andalucía, donde había tres consejeros de la UCD, tres del PSOE, uno del Partido Comunista y otro del Partido Socialista Andaluz. Esa experiencia no se me ha borrado y siempre digo que desde la oposición también se gobierna y con otros aliados que no sean de tu partido se pueden resolver muchos temas. Esa es una práctica y una experiencia que comporta que nos tenemos que acostumbrar a elegir gobernantes donde se priman más los valores de la transversalidad, de la tolerancia, de la negociación, que no lo de aquellas prácticas o vicios que ha generado la mayoría absoluta, que cuando el pueblo te la da la tienes que ejercer, pero que te tienen que obligar a ser más generoso y más comprensivo de lo que piensa el otro. Próxima cita, 12 de diciembre, en la primera cita electoral que tenemos. Dicen que están hartos de ustedes ya, que llevan 40 años gobernando y que eso no es bueno. No, no, lo que no es bueno es que gobierne quien no tiene la confianza de los ciudadanos. Bueno, hartos del Partido Socialista no están. Llevamos 36 años desde el año 82. Indudablemente, yo creo, confío y trabajaremos todos los que estamos aquí para que el partido mayoritario sea el Partido Socialista. Pero sabemos que la mayoría absoluta es muy difícil y que tendremos que gobernar con esa franja caliente del centro-derecha o con la opción de Izquierda Unida Podemos, bien con apoyos de legislatura, apoyos parlamentarios o con apoyos de gobierno. Depende de cómo esté el equilibrio electoral después del día 2. Pero lo que sí tenemos seguridad es que la próxima presidenta de la Junta será Susana Díaz. Creo también, porque hay que ser realista, que ha cambiado la cosa en España. No es como antes que prácticamente había dos partidos, un poquito de Izquierda Unida, antepartido comunista, pero prácticamente era PP-PSOE. Y ahora no, ahora la tarde hay que repartirla en cuatro partes. Han salido dos partidos nuevos que han salido para quedarse, que están ahí, que tendrán su electorado, que sacarán sus votos. Entonces es muy difícil que ningún partido saque una mayoría absoluta. Habrá que negociar. Habrá que negociar. ¿Es la nueva política? Es la nueva política, pero hay que aceptarlo así, los tiempos cambian. Y por eso hay que saber, yo creo que eso no es malo. Porque todo esto que está saliendo de tanta corrupción y eso, yo creo que tiene algo positivo también. Que ya el que entre en política va a tener que tener más cuidado. Que antes quizás estaba como que el cortijo era de uno y podía hacer con él lo que quisiera. Y yo creo que esto ha sido bueno y es bueno para eso. Pero por lo demás se llegan situaciones que yo, que he estado 21 años en un parlamento, yo no he escuchado nunca cuando se formula una pregunta al gobierno. Salí, por ejemplo, como salió esta señora Montserrat el otro día, hablando de exceso de Los Ángeles, pasando de... Pero esto que es una agresividad con una... Yo creo que eso nos da vuestra. Antonio, y una última cuestión. Veteranos socialistas como vosotros, que se hacen oír, o deberían de oírse con mucha más atención, ¿qué pueden decirle a estas nuevas generaciones que van surgiendo? ¿Qué se puede aprender de vosotros? Bueno, de nosotros, la mayoría, siempre, como en toda la vida, pues habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría hemos sido gente que hemos trabajado mucho en política. Yo lo digo por mí, pero como yo sé que muchos compañeros han hecho igual. Yo después de 18 años que dejé el parlamento, pues yo terminé en el 2000, pues para mí es una alegría, y me lo decían los compañeros ahora, que a cualquier pueblo de la provincia que voy me conocen gente, y han transcurrido ya 18 años, que obviamente porque tiene 10, 20, ni 25, ni 30, eran niños, ¿no? No me conocían de aquella época. Pero todavía, cualquier pueblo de la provincia que voy me conoce gente. Y creo que eso es positivo. Quizás eso es lo que nos está haciendo ahora. Y yo lo digo dentro del partido, diciendo que los cargos, y sobre todo los que han sido elegidos por los ciudadanos, tenían que salir más, tenían que estar más en contacto con la gente, tenían que entrar en los barras, tomarse la copita, charlar, y aguantar a veces las críticas que te puedan hacer. Eso es lógico también, y tratar de enmendarla, ¿no? Pero ese quizás sea el fallo que yo veo ahora, que no se tiene ese acercamiento a la gente como se tenía antes. Si no fuera porque tenemos el problema del procés catalán, yo diría que el momento es muy interesante, ¿no? Ha habido una alianza de los dos grupos de izquierda que han llevado al poder a... Yo creo que la moción de censura era totalmente necesaria. Se hizo y hecha está. Y Pedro Sánchez ha sorprendido con un gobierno realmente muy interesante, de gente muy capacitada. Que se consiga o no sacar adelante los presupuestos va a ser fundamental, va a ser fundamental para que, no sé, en España se note un avance en las políticas sociales. Y en Andalucía yo creo que va a haber pocos cambios, excepto el cambio en la alternativa de la derecha, en la que Ciudad Vano probablemente va a sustituir al Partido Popular, y yo creo que va a haber un triunfo claro del PSOE y de Susana Díaz, no sé con qué porcentaje. Sinceramente yo confío en que la ciudadanía sepa ver, mucho más allá de que los medios de comunicación, las estrategias que están utilizando, los mensajes, los titulares que están utilizando, que sinceramente creo que la ciudadanía española, la ciudadanía andaluza, somos personas inteligentes, que sepamos ver más y veamos los hechos y las cifras. Y veamos que en los últimos meses España ha avanzado, ha dado pasos importantes en una situación muy, muy, muy complicada, donde nadie apostaba absolutamente nada. Y yo confío en que sepamos ver qué es lo que más nos conviene, que nos tapemos los oídos ante cosas que no tienen realmente una base real, ¿sabes? Y que, bueno, por supuesto que votemos en conciencia, cada uno con su ideología, pero de verdad, pensemos seriamente qué es lo que se ha hecho, qué futuro nos espera y que votemos lo que mejor sea para España. Y en Andalucía, que ya nos queda muy poquito, que hay una fecha, pues yo creo que es bastante evidente las alternativas que hay. O hay una derecha o hay una izquierda. O se vota una política progresista y social o se vota lo otro. O sea, es muy complicado sintetizarlo más, pero eso es lo que pienso. Bueno, yo creo que estamos en una segunda transición. Una segunda transición que a mi juicio empezó en el 2008 y políticamente la derecha ha controlado esa segunda transición hasta ahora, justamente. Ahora tenemos la oportunidad histórica de que esa segunda transición que estamos viviendo la gestione políticamente los grupos de izquierda. Evidentemente que las elecciones andaluzas merecen un respeto por ser propiamente andaluzas, pero no nos engañemos. Hemos comenzado un ciclo electoral que terminará probablemente dentro de dos años, al final del cual sabremos si serán las fuerzas del progreso las que impulsarán este país hacia la década de 2020-2030 o serán las fuerzas conservadoras. Por tanto, creo que ahora mismo estamos jugándonos algo muy importante, no solamente para el presente, sino fundamentalmente para el futuro. A nivel andaluz tienen ustedes contrincantes por todas partes, por derecha, por izquierda, incluso dentro del propio PSOE, si se me permite, por esos 40 años de gobierno, que quiera que no, pesan. ¿Cómo es la situación de aquí al 2 de diciembre? Bueno, yo a nivel andaluz soy bastante optimista con respecto a lo que son las fuerzas de progreso. Es decir, yo creo, según mi análisis, el Partido Popular en Andalucía tiene muy poco que hacer. Ciudadanos, que es la gran esperanza de la derecha en estas elecciones, tiene una consigna nacional de no poder pactar con el PSOE porque tendrá que presentarse en un futuro en Madrid como la fuerza hegemónica de la derecha y, por tanto, en Andalucía estamos en un escenario en el cual el Partido Socialista va a seguir siendo hegemónico y va a tener el apoyo de Podemos o Adelante o Podemos-Izquierda Unida para seguir construyendo el proceso de progreso. En cuanto a los años que tú me dices, en Suecia durante 40 años gobernó la Sociedad de Democracia y en Baviera creo que se acaba de romper los 60 años de gobierno. Es decir, no es una cuestión de tiempo en el gobierno, es una cuestión de qué se hace cuando está en el gobierno. Bueno, pues yo a nivel nacional lo tenemos muy mal, lo tenemos muy mal por la situación que tenemos en el Parlamento, pero bueno, se están haciendo cosas, yo creo que las cuatro o cinco cosas que se hace, de lógicamente legislar para los que más lo necesitan y lógicamente en los temas importantes como son la educación, la sanidad y los parados. Y aquí en Andalucía yo creo que no vamos a tener problemas que en las próximas elecciones se obtendrá mejor resultado y mucho más con las broncas que están montando los demás partidos que lógicamente eso es algo que ningún andaluz que se precie de serlo pueda coger una papeleta con el nombre de esta gente. La verdad es que yo llevo pocos meses en este grupo e insistió Manolo Blanco en que me incorporara a él y yo le dije que hombre, yo siendo un chiquillo cómo voy a meterme en un grupo de veteranos del partido, pero tanta fuerza hizo que lo consiguió y la verdad es que el grupo en realidad es un grupo de WhatsApp en el que se aprende diariamente de la experiencia y de la sabiduría de veteranos que han dado mucho por nuestro partido, por los pueblos de la provincia, por Huelva en general y la verdad es que estoy satisfecho y contento de pertenecer al mismo y de aprender diariamente porque las cosas que cuentan, sus opiniones sobre la actualidad de hoy en día, de la política más cercana y a nivel nacional e internacional son muy respetables y hay que tenerlas en cuenta porque la experiencia es un grado y aquí hay personas que han ocupado puestos de una gran relevancia, que han tenido grandes responsabilidades y han tenido unas carreras políticas muy exitosas, así que deberían de tomarse en consideración las aportaciones de los veteranos del PSOE ahora que entramos por ejemplo en una vorágine de elecciones de todo tipo para que se pueda contar con ellos a la hora de ir por las ocupaciones o a cualquier acto a contar a dar su opinión y su experiencia. Bueno, nosotros somos un grupo que tiene está constituido formalmente que tiene su estatuto que se está constituyendo a nivel comarcal cuya misión es bueno pues opinar sobre temas cualquiera y una vez que opinamos presentar esas conclusiones al partido a los que mandan en el partido para que la tengan en cuenta si lo desean también tenemos como misión en cada municipio o en cada agrupación intentar potenciar la apertura de las casas de los pueblos donde como ya somos mayores y tenemos menos cosas que hacer podamos abrir las puertas e invitar a la gente a que entre y a que debaten en cada uno de los municipios en fin y además de eso pues para mantener ese espíritu de convivencia y de amistad y de solidaridad entre los miembros de un partido y para dar ánimo a los jóvenes pues nos reunimos estamos recorriendo la provincia hemos estado aquí estamos hoy pero hemos estado ya en Punto Embría hemos estado en Lepe hemos estado en Niebla hemos estado y vamos a seguir estando en todo y cada uno de los municipios mientras tengamos fuerza ¿Y les escuchan a ustedes en el partido? ¿Les tienen en cuenta su opinión? Hombre tenemos hasta un representante oficial del partido que no tiene derecho a voto que no tiene derecho a voto que soy yo que no tiene derecho a voto pero habla y como me dan ¿Por qué no tiene ese derecho a voto? ¿Tiene que cambiar los estatutos o algo? No, bueno si ellos consideran oportuno que alguna opinión nuestra les vale y para eso tienen que cambiar los estatutos que los cambien pero nosotros lo único que damos somos apoyo idea pero no buscamos nada a cambio simplemente creo que el partido necesita que utilice la experiencia de sus mayores y sus mayores también necesita seguir aportando lo que tengan al partido porque el partido tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad y entre más fuertes sea el partido y más nos utilice a todos sus miembros tanto jóvenes como mayores pues más servicio a la sociedad tanto aquí somos bastantes mineros dentro del grupo este muy fuerte donde hacemos propuestas serias aquí hace unos 25 años aproximadamente se quiso hacer una reconversión y se quiso apostar fuerte por una reconversión de la minería en otras empresas que vinieran y se empezó a hacer cosas pero se empezó tarde y nosotros decimos que se debe de hacer ahora ahora en la cuenca minera se deben hacer lo que se hizo no esperar a que la cosa venga menos sino ahora que las empresas mineras están ganando dinero ese dinero se tiene que servir para aprender de los errores del pasado naturalmente para eso los mayores se nos debe de escuchar hemos pasado somos mayores pero todavía estamos bien tenemos memoria recordamos perfectamente que es lo que ha pasado en la cuenca minera y hacemos propuestas de futuro para que no vuelvan a cometerse los errores que se cometieron muy bien porque además este tipo de reuniones de contacto entre compañeros compañeras la verdad es que lo llevamos perfectamente nos expresamos quizás con un poquito de más libertad que antes cuando estamos vinculados y teníamos una serie de responsabilidades y cierto esto digo que merece la pena compartir estos ratitos donde por cierto pagamos todos y cada uno aquí nadie regala nada no vienen subvenciones de otros lugares sino que salen de nuestros pueblos los sellos pero digo este tipo de contacto entre compañeros que tienen siguen teniendo una gran experiencia lo que pasa que en este país y en esta nuestra Andalucía el tema se centra exclusivamente en los momentos que me parecen muy bien de acuerdo pero no se debe menospreciar lo que puedan aportar personas que antes fueron y están por lo tanto estamos dispuestos siempre a colaborar en aquello en donde se nos pueda solicitar ¿y cómo se ha encontrado tu pueblo? mi pueblo siente una gran alegría en estos momentos por una razón y es que he encontrado a un alcalde alcalde es decir una persona que yo creo que siente los colores una persona que yo creo que si le damos la confianza en las próximas elecciones municipales puede hacer que Nerva avance es un hombre que pelea es un hombre que tiene conocimiento y José Antonio Ayala para mí creo que es signo signo o al menos algo que tiene que ver mucho con el futuro de este pueblo en definitiva la expedición de veteranos socialistas sonubenses han disfrutado en Nerva de un encuentro en el que han podido visitar la nueva exposición sobre Vázquez Díaz que se muestra en el centro de arte moderno y contemporáneo que lleva su nombre en la localidad minera el tren turístico del parque minero de Retinto que discurre paralelo al emblemático río rojo y el centro de interpretación de Peña de Hierro que abrió sus puertas al público el pasado verano la jornada ha concluido con un almuerzo en el albeque turístico de Nerva que regenta Casa y Dolina desde principio de julio